Ahora para el Valle del Cauca, porque en Dagua las autoridades buscan a un ciclista que con una piedra mató a un perrito. Este caso de maltrato ha generado rechazo de la comunidad. Carlos Aponte, ¿hay pistas sobre este señalado? Estefanny, televidentes, pues mire, lo que ha dicho la policía es que hasta el momento no se ha puesto una denuncia formal en contra de este caso de maltrato animal que está sacudiendo el departamento del Valle. Lo que sí han dicho las asociaciones animalistas de acá, de esta zona del suroccidente del país, es que rechazan este acto, este ciclista que con una piedra, como usted lo dice, atacó a este perrito que desafortunadamente perdió la vida. Esto dicen las asociaciones animalistas que están pidiéndole a este ciclista que aparezca y que responda por lo que hizo. Como animalista rechazamos lo ocurrido en Dagua y hacemos un llamado al ciclista para que aparezca y responda por los hechos. También hacemos un llamado a la comunidad para que no reaccione con violencia en este tipo de casos donde no tienen ninguna justificación. Y hacemos un llamado a esas familias que conviven con un animal compañero, sea un perro o un gato, para que recuerden que el código de policía estipula que esos animales que ya cuentan con una familia deben estar dentro de casa para que no corran este tipo de riesgos. El llamado de la policía del departamento del Valle es para que los ciudadanos que tengan pistas sobre este ciclista se comuniquen al 123 y hagan la denuncia formal. ¡Gracias!